Bueno, gracias por estar acá, gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder compartir con ustedes, yo diría la investigación que más tiempo ha acompañado mi vida, que es la del Viva la Diferencia, y feliz de poder entregar las actualizaciones de este estudio. Piensen que el libro se lanzó el 2005, por lo tanto ya lleva 15 años más de actualización y de revisión de los contenidos, que son los que pretendo contar hoy en la conferencia. Así que muy contenta de estar acá y disponible para las preguntas que ustedes quieran hacer. Bueno, para terminar, si bien, como parte de ser leyendo respecto a la historia de Pilar Sordo, que sea una de las mujeres más incidencias que sigue, ¿eso tiene que provocar más responsabilidad? No, me da pudor. O sea, es como cuando dicen que soy como la nueva gurú latinoamericana, que lo tiene que haber dicho un periodista al cual le caí muy bien, digamos, y me tiene que haber tomado mucho cariño en una primera entrevista. No, yo siento que eso son figuras que solo sirven como para el ego, y que mi labor y mi responsabilidad y mi foco está en hacer lo mejor posible las investigaciones. Yo no soy ni sabia, ni iluminada, ni tengo ninguna condición especial. Soy menos que muchos incluso. Pero sí encontré que a través de las investigaciones y contándole las investigaciones a la gente, me podía acercar y podía dejar una huella en la vida de algunos. También entiendo que ni las conferencias, ni los libros, ni las investigaciones le van a cambiar la vida a nadie. Sería pretencioso pretender eso. Pero sí pretendo que por lo menos sean disparadores de algo. De que tanto trabajo, que además financio yo, porque no puedo tener auspiciadores, porque perdería libertad para hablar de las conclusiones de los estudios, por lo menos le disparen a la gente cosas que por ahí le haga mejorar un poquito su calidad de vida. Lo demás es exceso de cariño de la gente, que lo agradezco profundamente. Yo siempre digo que cada vez que salgo de mi país y también en mi país me llenan de honores por mi trabajo. Y eso, aparte de considerar que puede ser una exageración, me llena de responsabilidad también para seguir trabajando como lo he venido haciendo. Hablando con la gente cuando sabía que iba a estar en tu hermosa, algunos jóvenes, por ejemplo, decían, Sí, yo leo los libros de la ciudad y ella me inspiró para estudiar psicología, por ejemplo. Bueno, si se suman locos a esta locura, me parece que siempre va a estar bien, digamos. Yo lo agradezco profundamente que hayan jóvenes. Yo sé que hay un público joven muy asido a mis investigaciones y si eso puede inspirar a que busquen su vocación a través de ayudar a otro, me parece un privilegio. Creo que siempre para mí es sorprendente ver cuando algún joven me dice lo que tú acabas de decir. Me emociona mucho. Y siento que de alguna manera mi testimonio de locura, de ser poco fina, de ser poco delicada para expresarme, de alguna manera pareciera que eso también los acerca y los hace sentir que los sueños se pueden cumplir. Mi vida ha tenido de todo menos de ser fácil, digamos. Entonces creo que eso también estimula sentir que siempre se puede avanzar con los sueños que uno tiene. ¿Cómo se puede avanzar con los sueños que uno tiene? Hola. La pregunta sería, teniendo en cuenta esta metodología de investigación casística, ¿qué población es la que vos trabajás, qué tipo de hombres y de mujeres trabajás, tanto en la franqueta etaria, social, de género, para hacer tu investigación? Es todo. A ver, las edades van entre los 5 y los 90 años. Los grupos sociales o económicos están divididos en tres grupos. Hay todo tipo de grupos que quieran participar. No me gusta, me carga la palabra minoría, porque siento que uno los coloca en un escalafón distinto y simplemente son grupos diferentes. Hay todo tipo de diversidad en la investigación de grupos que quieran participar. Y en términos de creencias o no, la diversidad es absoluta, la libertad de participar es absoluta. En general los grupos se arman porque yo invito a participar a ciertos talleres y llega el que quiere llegar. Y mientras más heterogéneo sea eso, en términos de género, en términos de condición social, en términos de edad, en términos de pensamiento, mejor para mí, digamos, mucho más heterogénea se me hace. Ahora, en cuanto a la cantidad de gente, en general dentro del país de Chile son alrededor de 4.000 personas y más o menos en cada país para poder validarla dentro del país, dependiendo del país. Por ejemplo, Argentina tiene distintas, hay distintas Argentinas, es distinta la Argentina del norte que la del sur y que la del centro. Por lo tanto, ahí se arman pequeños talleres de grupos para poder validar en toda Argentina. En países más pequeños como Uruguay, como Bolivia, como Ecuador, se arma un solo grupo y desde ahí se empieza a trabajar. Después se tira internet, después vuelve a los talleres, se vuelve a tirar internet. Y así sucesivamente, en realidad duran alrededor de 4 años en promedio. Hasta que yo siento que ya está redonda la información y que puedo lanzarme a contársela a la gente. Gracias a ti. María, el suplemento Mujer del Diario de la Mañana. Hola. De acuerdo a su experiencia y buena investigación que vienen realizando, ¿cómo calificaría o describiría a las familias argentinas? ¿Y cuáles son los desafíos? A la vez, con su investigación, ¿cuál es el aporte que sirve a las familias argentinas? A ver, lo primero que tengo como que decirte es que hay distintos tipos de familia. Hablar de la familia hoy día ya no calza. Cuando apelamos a ese concepto, apelamos como al inconsciente colectivo y nos quedamos con el papá, mamá y niños. Hoy día, cualquier unidad que involucre amor y que esté al servicio de la sociedad, con hijos, sin hijos, uniparental, doble parental, extensa, los tuyos, los míos, los nuestros, los de todos, los del corazón, los de no corazón, lo que sea, forman una unidad de familia. En ese sentido, yo siento que la sociedad argentina tiene mucha diversidad y mucha aceptación a esa diversidad, a diferencia de otros países. En eso ustedes siempre han ido a la vanguardia, en la revisión, igual que Uruguay, en la revisión de ciertos conceptos que se atrevieron a tocar, como el matrimonio homosexual, como la adopción de chicos por estos matrimonios, que me parecen avances culturales que ojalá todos los países lleguemos a imitarlos, digamos. Siento que ustedes tienen fortalezas que los otros países debiéramos copiar, que tiene que ver como con la mística familiar. Todo lo que ocurra alrededor de la mesa, aparte del comer, que también lo hacen muy bien, todo lo que ocurra alrededor de la mesa de los argentinos es muy importante en términos estructurales. En todas las investigaciones, ustedes aparecen resaltando mucho el valor de los ritos familiares, como el del mate, el del asado, lo que ocurre alrededor de la mesa, la participación de los abuelos es fundamental dentro de la convivencia familiar, cosa que en otros países no ocurre tanto. Y por lo tanto, desde ahí se valoran un sinfín de cosas, como la pasión, con la cual ustedes hablan, discuten y establecen sus ideas y cuentan lo que sienten. Creo que todas esas cosas, los demás países, de hecho, así lo hago yo cada vez que cuento las investigaciones y cuento los resultados de Argentina, particularmente cuando me los preguntan, debiéramos como imitar o copiar esa realidad para fortalecer un poco ese espacio. Sí, de todos los libros que han escrito hasta ahora, ¿cuál es lo que le trajo a buscar esa situación? Ay, es como si me preguntara cuál de mis dos hijos quiero más, digamos. No, no puedo, o sea, a ver. Son diferentes. Son diferentes, apuntan a cosas distintas, tocaron momentos de mi vida súper diferentes cada uno, pero si tengo que ser justa, digamos, creo que evidentemente el Viva la Diferencia, que es el primero, es el que marca el cambio en mi vida. Yo nunca pensé escribir un libro, nunca quise, lo rechacé todo lo que pude. Al final terminé escribiendo por la manipulación asquerosa de una amiga que yo adoro y que me terminó convenciendo porque me quiere y porque yo la quiero, digamos. Pero no porque para mí haya sido un sueño, ni haya sido una planificación, ni cuando yo estudiaba psicología hubiera dicho, ay, yo quiero dar conferencias y quiero escribir libros. En mi vida pensé hacer eso. O sea, nunca estuvo ni siquiera, ni dormía, se me hubiera ocurrido. Por lo tanto, sí tengo que reconocer entonces, bajo ese punto de vista, que el haber escrito el Viva la Diferencia y que me sorprendiera que la gente a las, no sé, tres semanas de ya estar en venta, ya fuera libro número uno en venta, si se transformara en bestseller en muy poco tiempo, de ahí para adelante cambiaron muchas cosas como en mi vida, digamos, de que tenía que seguir haciendo investigaciones, que tenía que seguir escribiendo. Ahora, tengo la suerte de que yo he escrito seis libros, cinco de los cuales están en Argentina y uno que nunca salió de Chile porque es un libro muy local, que se escribió con un humorista de allá. Y los cinco son súper buenos hijos, digamos. O sea, los cinco han llegado a categoría de bestseller, se han portado maravillosos. Por lo tanto, cada vez que tengo que escribir un libro nuevo me da terror porque siento que en algún momento me va a tener que nacer un hijo con problemas conductuales o con más bajo rendimiento. Y cada vez es un desafío mayor el colocar temas que a la gente le puedan resonar y por lo tanto llegar al corazón, que es lo que yo pretendo. Totalmente ese libro, la diferencia es en lo que nos movilizó, ¿no es cierto? Acá en Argentina, pero ahora es formoso también. No solamente a ustedes, a los hombres también. Sí, claro. Tiene que ser a los hombres. Si los hombres no llegan a la charla, me dejan la mitad de la investigación afuera. En uno de los capítulos, esto es muy profundo, habla de las causas de la infelicidad. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué las mujeres necesitamos la infelicidad? No es que las mujeres... Bueno, a ver, las mujeres nos quejamos, partamos de la base, digamos ya. Partiendo de esa realidad, en que nos quejamos de todo, lo que podamos quejarnos en la vida, lo que tenemos que aprender es agradecer lo que tenemos. Y ese es un camino de aprendizaje en el desarrollo de las mujeres. Y que tiene que ver con aprender a valorar lo que soy y no solamente lo que hago. Las mujeres colocamos mucho de nuestra identidad, y una de las cosas que voy a mencionar en la conferencia, porque es una de las actualizaciones del estudio, nosotros colocamos mucho de nuestra identidad en lo que hacemos más que en lo que somos. Y por eso que nos cuesta tanto soltar, y por eso que nos cuesta tanto decir que no, y por eso nos cuesta tanto pedir ayuda, y por eso que nos cuesta tanto delegar funciones en otros, porque estamos demasiado metidas en el proceso del hacer cosas, ya sea por otros, por el mundo, por el universo, por lo que sea, digamos. Y eso produce mucho desgaste, y bajo ese concepto está unido mucha infelicidad, de alguna manera. Porque en el fondo, mientras yo más hago cosas por los otros, y mi identidad está puesta en lo que hago y no en lo que soy, pierdo libertad para tomar la decisión de ser feliz. Que es una de las conclusiones que la investigación de la felicidad, que está en el bienvenido dolor, muestra. Que la felicidad es una decisión, que la gente que anda feliz no es gente que no tenga problemas, ese ser humano no ha nacido ni va a nacer. La gente que es feliz es gente que hoy día en la mañana se levantó, tomando la decisión de sonreír, aun cuando tenga penas en el alma, digamos. Y en eso supongo que estamos todos. Y por lo tanto, desde ahí estamos construyendo lo que mejor podemos hacer. Pero yo creo que el trabajo femenino pasa por eso, por aprender a valorar lo que somos, que es mucho. Y que en eso que somos, tenemos que aprenderlo a poner por sobre lo que hacemos. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta, Jocada, respecto a... Vos hablabas de que nosotros, los argentinos, proyectamos a la vanguardia dentro de lo que es el pensamiento abierto en la familia, en la construcción de la mujer como líder. Y hace unos días, la presidenta Cristina Kirchner en la ONU, en el marco de la ONU, dijo que eso todavía sentía como cierta discriminación económica, política, cultural hacia la mujer. Yo opinan, ¿qué tal? Es que yo creo que eso existe sin lugar a dudas. O sea, una cosa es decir que somos diferentes, que es lo que apela a mi investigación, y la otra es seguir hablando de equidad, digamos. O sea, por la equidad hay que seguir trabajando, no es lo mismo. Mi investigación no apunta al tema de la equidad, apunta al tema de la diferencia de género, y de que desde esa diferencia nosotros nos complementamos. Pero por eso que... Incluso la investigación ni siquiera habla de las mujeres y hombres, habla de lo femenino y lo masculino. Por eso que es inclusiva el mundo homosexual, donde ellas o ellos se sienten absolutamente identificados o identificadas con la investigación, porque yo dentro de mí tengo elementos masculinos y femeninos, digamos, y depende de mi historia, depende de un montón de cosas, qué desarrollo más y cómo me repongo a aprender lo que de alguna manera tengo esa carencia. Eso no tiene que ver con el tema de la equidad ni con la igualdad de derechos, que todavía hay mucho por hacer, y que hay cosas que siguen siendo una vergüenza, que al mismo trabajo las mujeres terminen pagándoles menos sueldo, que el tema de la maternidad sea condicionado para contratar mujeres, todo lo que pasa en el mundo de discriminación en términos solamente de la sexualidad, de que todavía se decide por la cabeza de las mujeres en relación a un mundo masculino. Yo creo que todavía formamos parte de una mentalidad que está dirigida por el poder de lo masculino, a pesar de que muchas veces nosotros también somos culpables del machismo y nosotros también como mujeres educamos para poder generar y ir armando esas desigualdades de algún lugar, digamos. Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo diría que es muy parecido. O sea, el tipo de descalificación y de cómo... Lo que a lo mejor es distinto, me hiciste pensar, lo que a lo mejor es distinto es la actitud de la mujer frente a ese machismo. Eso puede ser diferente en cada sociedad. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que hay un grupo, hay un sector indígena en Guatemala de mujeres que alimentan primero al hijo varón y después a las hijas mujeres, porque ellas como madres suponen que ese hijo varón les va a dar más recursos económicos cuando grande, por lo tanto requiere estar más nutrido, lo cual es horroroso, digamos. Entonces, en ese tipo de cosas, frente a lo femenino podría haber diferencia en relación como a la reverencia frente a lo masculino. Ahora, en general, la mujer latina tiene un problema, tenemos un problema gravísimo, que es que tenemos asociado el amor al sufrimiento. Nosotros probamos que amamos en la medida que nos duele la panza, digamos. O sea, si a mí no me duele y yo no aguanto y no tolero y no soporto, entonces quiere decir que amo poco. De hecho, una amiga hace pocos días atrás me preguntaba por WhatsApp si echaba de menos a mi marido, porque generalmente mi marido me acompaña en alguna de las giras. Entonces le digo, sí, pero estoy súper contenta. Y ella me pregunta y me dice, ¿y tú sigues tan enamorada como al principio? Porque pareciera que yo tendría que estar aquí torturada, cortándome las venas, porque, ¿me entiende? O sea, hay una sensación como de que el amor tiene que estar asociado al sufrir. Y eso tiene que ver un poco con la influencia de la Iglesia Católica en la colonización, donde esta cosa tiene que ser como sufría en la vida y que el amor se prueba en la medida que, claro, de que estamos de panza. O sea, de alguna manera eso es algo que hay que corregir. Pero en términos de la conducta masculina frente a la mujer, yo diría que es más o menos parecía la conducta machista extrema en casi toda América Latina. Y el tipo de ejercicio de violencia, desde lo verbal, lo económico, lo sexual, es más o menos la misma fórmula. Cambia muy poco la tonalidad. Los colombianos por ahí pueden ser un poco más amorosos, como se les nota menos. Pero a la larga terminan manipulando igual. Los que son muy machistas marcan como una pauta que es muy parecida. Sí, quería preguntar, teniendo en cuenta, esta investigación de ACESI, ¿tenés actualmente algún proyecto? Y si podés adelantarnos algo sobre algún tema. Sí, yo estoy atrasada. Tengo una investigación terminada que tiene que estar lista como libro en marzo del 2016. Yo en diciembre de este año ya tengo que entregar el libro a la editorial, cosa que estoy atrasada en hacerlo, por un sinfín de cosas que me han pasado este año, digamos. Pero ese libro tiene que ver con el tema de la desconexión que tenemos con el cuerpo, lo poco que escuchamos el cuerpo hoy, y de cómo eso se deriva en conductas de estrés o de enfermedades psicosomáticas. Fundamentalmente el libro se va a llamar Oídos sordos. De lo cual además hago burla de mi propio apellido, porque yo me enfermé el año pasado y no capté que me había enfermado. Entonces la primera que se coloca en la... como autocriticándose, no habiendo sido capaz de darse cuenta, fui yo. Por eso que el libro se llama así.